Que solo me voy quedando Mi viejo tunal Oyendo cantar al río Para el carnaval Me acompaña la esperanza Y en la soledad Cuando silba el guaira Muyo por el salitrán Árbol fuiste bien coposo Pobre corazón Árbol que quedó sin hojas Sin nido y amor Y le, dile chacarera De esa flor azul Que de noche yo la busco Por la cruz del sur Esa pena enamorada Apenas sin cesar Buscando volverse copla Pa' hacerme llorar Amala ya con la suerte Que a mí me ha tocado Cantar por cantar Cantando sin ser escuchao Cuando recuerdo Sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro Solito a pitar Dile, dile chacarera De esa flor azul Que de noche yo la busco Por la cruz del sur Oh 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 Gracias por ver el video